Maltín Polar, lo que nos gusta, presenta este toque deportivo. Humberto Quintero se uniformará con el equipo Águilas del Zulia en la temporada 2014-2015. Lo informó Ruperto Machado Ascanio, gerente general del equipo desde los Estados Unidos, donde termina de dar los últimos toques a la estructura del equipo para la campaña que comienza dentro de 31 días. El receptor de 35 años fue llamado por los marineros de Seattle a las Grandes Ligas para el último mes de temporada regular. En AAA dejó promedio de 2.90, 4 jorrones y 27 carreras remolcadas en 73 partidos. Quintero ha jugado por 16 campañas en las Grandes Ligas con los equipos padres de San Diego, Astos de Houston, Reales del Kansas City, Philly de Filadelfia y marineros de Seattle, y dará experiencia detrás del plato al equipo Zuliano.